hola amigos bienvenidos otro día más al canal de titanore hoy vamos a hacer como habéis visto en el título una funda de gafas que va a cerrar con un cierre de metálico con un cierre de snap metálico que es un cierre snap metálico pues es mirad es esto es un cierre que tiene como unas bisagritas en ambos extremos vale que encaja uno con otro esto va con unos clavitos chiquititos sujeto con estos clavitos y se abre así empujando así bueno ahora cuando está sujeto con los clavos pues se me des manganilla pero ahí vale abre así entonces cuántas veces os he dicho yo soy la reina del más o menos del aproximado etcétera etcétera pero en este caso me tengo que ajustar a las medidas de de este marco para que me quede bien a las medidas de este cierre entonces yo tengo aquí cinco piezas tengo dos piezas de exterior que se trata de la vaquera que le he puesto una guata termo adhesiva dos piezas para el forro y tengo aquí un trozo de tela que es con lo que voy a hacer yo la parte que va a ir sujeta al marco entonces la voy a doblar por la mitad para planchar por los revés un poquito entonces voy a hablar de nuevo por la mitad yo creo que tengo suficiente con esta tela pero vamos a verlo este marco mide de bisagra a bisagra es decir de aquí de lo que es la bisagra en sí de la una a la otra es decir desde aquí hasta aquí 8 centímetros y medio el marco completo mide 9 luego aquí me estoy comiendo casi medio centímetro bueno pues entonces a ver cuánto tengo aquí tengo más de 8 centímetros y medio tengo que tener tengo 10 muy bien pues si tengo 10 la mitad es 5 pues entonces cuatro y medio algo menos de cuatro y medio es decir yo aquí voy a poner algo menos de 9 8 y medio ahí estamos y aquí igual si tengo aquí 10 y esto es 5 bueno pues voy a llevar esto voy a trazar las líneas como son perpendiculares no tengo problema en el trazo de las líneas y voy a ir a hacerle costura por aquí en estas cuatro líneas que he trazado voy a hacerlo y enseguida vuelvo pasados los cuatro pespuntes en el medio de estas dos costuras corto y ahora voy a dar la vuelta a cada una de estas piezas y ya tengo las dos piezas que van a sujetar el marco de metal a la estructura de mi funda para las gafas comprobamos que esta pieza me va de bisagra a bisagra efectivamente salva digamos la bisagra pero deja el marco de metal encerrado dentro de la pieza de tela muy bien voy a poner estas dos aquí y voy a coger mira cojo una de mis piezas de exterior ya os digo que le he puesto su guata y cojo una de las piezas de forro y las pongo frente por frente a ver las he hecho más grandes pero en un principio la funda va a ser de 17 centímetros de largo por 9 ancho el ancho me viene dado por el marco vale pero el largo me viene dado pues por mis gafas le he dado un largo suficiente para que quepan sin problemas entonces aquí delante yo creo que le he dejado demasiado bueno demasiado esto esto es demasiado si en esta parte de aquí que va a ser la la el margen superior le he dado demasiado le voy a quitar un centímetro al margen superior ahí y entre estas dos piezas que miden 14 centímetros pues a 7 centímetros si encuentro el lápiz claro a 7 centímetros cojo mi pieza de lo que va a ser donde va metido el marco le busco el medio y hago coincidir el medio de esta pieza con este medio vale lo voy a sujetar aquí ahí y aquí y le voy a pasar un pespunte por aquí arriba y voy a hacer lo mismo con estas otras dos piezas y voy a pasarle el pespunte por aquí justo por el borde superior donde tengo la guata solo por ahí vale coso estas dos piezas y enseguida nos vemos ya tengo cositas estas dos partes y ahora lo que voy a hacer es primero voy a planchar de tal manera que esta parte me quede hacia lo hacia lo azul marino hacia la parte que es el exterior así y así y ahora las voy a poner enfrentadas la una con la otra haciendo coincidir muy bien las costuras ahí y aquí también que coincidan muy bien estas costuras así ahora sujeto el resto con alfileres y ahora voy a continuar mirad voy a continuar esta línea esta línea de la guata y también voy a continuar esta otra línea de la guata en este lado decíamos que aquí tengo desde el borde hasta aquí abajo mirad 18 y medio tengo pues desde este borde que es la costura hasta aquí abajo tendré 18 y medio desde este borde hasta aquí abajo 18 y medio marco ahí mejor ahí abajo muy bien lo voy a sujetar con alfileres y lo que voy a hacer es que mirad entre este punto y este otro punto aquí abajo no voy a coser voy a dejar esta abertura en el forro de tal manera que voy a empezar a coser aquí que os lo ponga mejor así voy a empezar a coser aquí voy a coser todo el contorno y voy a terminar aquí dejando pues tres cuatro dedos de apertura para darle la vuelta a mi pieza claro así aquí y me voy a hacerlo enseguida estoy ahora que ya lo tengo cortado vamos he cosido por todas partes voy a recortar este margen de costura que es un poco grande que me ha quedado pero siempre preferible tener más margen de costura voy a quitarle la parte de abajo también con la parte inferior las esquinas las corto en ángulo para que luego salgan bien los picos y no me hagan bultos extraños ni me hagan cosas raras corto en ángulo sin llegar a la costura por supuesto y ahora por esta abertura que le he dejado aquí le voy a dar la vuelta hay que tener mucho cuidado cuando cosemos todas las piezas cuando hacemos esta costura de no pillar, de no coser la parte donde va a ir el fleje vale de no cerrarla hay que tener cuidado vale de dejarlas abiertas y no pillarlas con la costura voy a meter mi herramienta mágica si encuentro la abertura aquí y no hagáis como yo que por aprovechar un retal he cogido la tela vaquera es elástica y me las estoy viendo negras porque además mi máquina de coser me está dando problemas para coser y me estoy viendo negra bueno voy a sacar un poquito más esto de aquí porque lo que voy a hacer ahora es dar mirad esta es la abertura bueno pues la doblo le pego un poquito de plancha un poquito a seguir la voy a sujetar con un par de alfileres y le voy a pasar un pespunte para cerrarla ahí voy a pasar un pespunte bien cerca del borde para cerrar esta abertura cerrada la abertura del forro bueno pues vamos a empujar el forro en su sitio que es dentro de la funda esta es una forma muy fácil de coser una funda que necesita por ejemplo como esta que necesita el espacio este para el fleje vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si no me cabe la mano pero bueno empujo bien y ahora tengo que ponerle el cierre entonces meto uno de los flejes aquí y pongo el otro al revés si aquí tengo la parte estrecha de una sola aquí pongo esta otra parte esto es una visagrita lo que tienen en los extremos muy bien y ahora voy a coger los clavitos los flejes y he descubierto que este hueco del corta hilos encaja el clavo perfectamente y no me dejo los dedos para para encajarlo estos flejes yo los compré hace hace tanto tiempo que no recuerdo dónde los compré es que no me acuerdo si los compré en Pontejos en Madrid o dónde entonces los he buscado y veo que los tienen en la web de manos maravillosas los tienen vale ahí empujamos y adentro y el otro lado igual a ver sacamos que encajen buscamos aquí clavito ahí encajen bien pues ya os digo yo creo recordar que lo compré en Pontejos pero tampoco estoy segura lo mismo lo compré online sé que en manos maravillosas en la web de manos maravillosas los tienen vale en esa web los tienen os dejaré el enlace en la descripción del vídeo bueno pues ya tengo mi mi funda para gafas las gafas caben perfectamente pero está un poco sosa ¿no? ¿está un poco sosa esta funda? ¿sí? bueno pues vamos a alegrarla con algo un poquito especial mirad lo que tengo aquí estos son botones aunque no os lo creáis son botones de la firma Incomparable Batons esta gente son una una empresa de Sudáfrica que envía internacionalmente yo estos también los he encontrado en España vale estos estos los compré yo creo que todos los he comprado aquí en España ellos me mandaron unos porque gané un sorteo y me mandaron unos que eran unas flores que no sé dónde están por cierto pero luego yo encontré estos en en tienda creo recordar que los encontré precisamente en Bacoser pero bueno os dejaré el enlace Incomparable Batons para que veáis lo que tienen porque son todos botones de cerámica hechos a mano y esta gente es un proyecto que da empleo a mujeres sudafricanas sin trabajo y gente en riesgo de exclusión social bueno no en riesgo gente ya sabéis que hay unos problemas tremendos bueno pues esta empresa tiene a la gente haciendo botones tan bonitos como estos pero os hay de todo lo que queráis hay pájaros hay delfines hay flores hay frutas hay hojas hay dinosaurios hay todo lo que os podáis imaginar entonces yo pues le voy a poner uno un gato un gato creo que le voy a poner este gato gordo y feliz a la funda de mis gafas a ver eso es aquí yo creo que le voy a poner aquí este gato gordo y feliz se lo voy a coser para que mi funda de mis gafas además de tener flores de cerezo tenga un gato gordo ahí puesto y esto ha sido todo por hoy si os ha gustado clicad en me gusta suscribíos a mi canal y compartidlo por todas las redes sociales Slits Bites Música 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 Música